Hola que tal, aquí con el video de la actualización de la tortuga apalone perox o de concha blanda que hace algunos años hay por ahí un video en el canal de cuando tenía aproximadamente 4 o 5 cm muy pequeñita la traje y pues ahorita ya va a crecer y crece bastante como se puede ver aquí en el video la pecera ya le quedó hasta pequeña ya come mucho más y todavía sigue creciendo así que tendremos que ver un lugar más grande para ponerlo bueno este ejemplar no sé, no estoy seguro si sea un macho o una hembra pero creo que el dimorfismo sexual se puede ver hasta que ya son completamente adultos aquí se puede ver como un tipo de escamas en las patas que les pueden servir para poder escarbar en distintos tipos de sustratos en este caso al principio cuando yo la traje tenía un sustrato de arena sílica que duró con él como aproximadamente 3 años y la verdad a mí no me gustaba mucho usarlo porque se asociaba bastante demasiado, exageradamente y apestaba horrible en muy poco tiempo entonces le cambié a una arena de río más grande aprovechando que el filtro ya no la succionaba y no se tapaba porque también provocaba que cuando ella se enterraba el filtro succionara los granitos y comenzara como a taparse entonces ya no está ese problema bueno este video solo es como para manera de actualizar como va creciendo y todo eso y después haré algún video informativo a ver si les puede servir de algo y no soy ningún experto en la materia pero pues me gustaría después ayudarlos en lo que pueda gracias